... Empezamos nuestro segundo bloque con voz propia. Ayer les presentábamos a la Organización de Protección Familiar Coetí de la provincia de Corrientes y se la presentábamos en la voz de su presidenta, en la voz de quien lleva adelante la tarea que desarrollan en esa provincia con tantas personas que se han acercado. Una de esas personas es nuestro testimonio con voz propia. ¿Cómo dije basta? Buscando ayuda, queriendo saber qué era lo que me pasaba. ¿Por qué me pasaba eso a mí? Teniendo dos adolescentes, una carrera terminada y buscando, hablando con gente. Y bueno, ahí encontré la contención. Encontré la contención con Natalia, que me ayudó a ver que eso pasa. El matrimonio se termina y hay que seguir. Ellas vienen eso, buscando a alguien que las entiendan. Entonces piensan, ay, pero vos no me entendés. Sí te entiendo. Yo viví, yo viví la mentira, yo viví los golpes, yo viví que no sabía el por qué, pero se fue, viví el maltrato psicológico. Entonces hoy yo te puedo entender, sé de lo que me estás hablando. Y eso es lo que ellas buscan, la contención y saber que del otro lado, además de estar asesorándola legalmente, se sienten contenidas y escuchadas. Yo hoy me siento con muchos proyectos, con ganas de salir y ganas de mostrarle a la mujer que se puede, que no hay que quedarse ahí porque tenés la ayuda económica. No, hay oficios, hay carreras que podés seguir. Es decir, quizás un hobby te puede dar hoy tu día a día y mostrarle que hay otra vida. No solamente ese matrimonio, un mal matrimonio, una mal pareja, y también que hay otras personas, que no siempre está esa persona. Hay otros y están en busca para ayudarte, para asesorarte. Te pedí ayuda porque a veces ya te dicen, sí, pero si lo denuncio, se va a preso. Y si no lo denunciás, vos te vas a un cajón. Tus hijos quedan hoy sin mamá. Entonces es preferible salir, decir lo que te está pasando, pedir ayuda por vos y por tus hijos. La importancia de reconocer que estamos transitando momentos en los que es necesaria la ayuda de otros para poder resolver eso que vivimos dentro de nuestra propia casa. Y este es el testimonio de Rosana, una de las integrantes de Cohetí, pero que llegó hasta allí justamente pidiendo ayuda. Y a partir de esa ayuda que recibió, ahora puede brindársela a otras mujeres en la provincia de Corrientes. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de una noticia que surgió en las últimas horas y que verdaderamente fue una especie de bomba dentro de la información. Porque en un momento el nombre de Tomás Vidal se transformó en un nombre viral. Y empezamos a ver que lo que parecía un simple festejo de recibimiento del nuevo título de licenciado en comercio internacional, era en realidad algo aberrante. Que este joven estaba llevando adelante con una celebración de la violencia de género. ¿Lo podemos decir así? Esta es una de las fotos virales de este joven, de este sujeto, que eligió esta manera absolutamente repudiable para su último día en la facultad, en el momento de recibirse. Y sus felicitaciones, licenciado, venía acompañado de una foto en la que la frase la culpa no era mía, el pañuelo verde, el hecho de aparecer como una víctima de violencia de género, a él le pareció algo gracioso. Algo que es una tragedia para muchos en la Argentina, una tragedia para miles en el mundo, millones en el mundo y una lucha de un sinnúmero de personas para lograr que esto se pueda terminar. La Universidad Siglo XXI, que es la institución a la que este joven perteneció durante los últimos años y donde se recibió de licenciado en comercio exterior, tomó una decisión. Y la decisión fue comunicada también a través de las redes sociales. Dice en su Twitter, la Universidad Siglo XXI, a partir de la reprochable acción durante la celebración de la graduación del alumno Tomás Vidal en el día de ayer, las autoridades de la Universidad Siglo XXI lo han citado para notificarle que se ha iniciado de manera inmediata un sumario que se le llevará adelante, esto continúa en otros tuits, y ese sumario va a permitir no solamente que se determinen responsabilidades, sino por sobre todas las cosas, que para este alumno haya sanciones, como corresponde. Avanzamos con más información, en este caso para contarles que presentan el documental mendocino Cuerpos Marcados. Co-dirigido por Ciro Novelli y María Ángeles San Martín, el documental resignifica las cicatrices de mujeres sobrevivientes del cáncer, el aborto y la violencia obstétrica. Durante sus casi 70 minutos, el film pendula sobre la tarea creativa de dos tatuadoras que acompañan a un grupo de mujeres que se conocen entre sí o planean sus futuros tatuajes. Allí abordan en primera persona su lucha, el dolor y la desinformación sobre las distintas temáticas. Una de las protagonistas es Carolina Morales, de 25 años. Cuando tenía 18 y recién culminaba sus estudios secundarios, un embarazo de 7 semanas se convirtió en una tragedia familiar y personal. Con ayuda de una vecina que puso en riesgo su trabajo, Carolina decidió abortar y se transformó en una asesina, uno de los tantos términos peyorativos con los que se la tildó. Tras años de ferviente militancia, su experiencia dejó de ser tabú y en medio del debate parlamentario por la legalización del aborto, su testimonio en las redes sociales se hizo viral. La escudería Ferrari busca pilotos mujeres. La Fórmula 1 empezará a abrir sus puertas a las mujeres gracias a la iniciativa de Mattia Binotto, Team Manager de Ferrari, quien instó a las mujeres a inscribirse en la Academia de la Marca Italiana. Así anunció que está aumentando el número de pilotos de la Ferrari Driver Academy para el próximo año. Las mujeres también deben formar parte de esta academia. Es algo en lo que estamos trabajando en este momento para asegurarnos de que suceda muy pronto, aseguró la cabeza del equipo Tifosi. Como parte de esta iniciativa, este año se creó la Women's Series. La primera campeona del mundo fue Jamie Jadwick. De hecho, la piloto filmó con Williams un contrato como piloto de desarrollo, por lo que comenzará a trabajar con el equipo principal de la marca. Seguramente lo siguiente es lograr una igualdad total y que tanto hombres como mujeres compitan en la misma pista buscando el campeonato mundial en la máxima categoría del automovilismo que actualmente ostenta Bruce Hamilton. Llegamos al final de este Con Voz Propia. Mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 4 de la tarde en la pantalla de la Televisión Pública Argentina. Chao. Chao. Oh, 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 oh Oh, oh, oh